...feliz término con la graduación de sus nuevos oficiales, quienes desde hoy asumirán el compromiso de servir a los sagrados intereses de la patria. Dando inicio a esta trascendental ceremonia, el Capitán Comandante de la Compañía tomará el mando y se desplazará hacia la tribuna oficial para presentar a las damas y caballeros cadetes que se graduarán como oficiales del glorioso ejército del Perú ante el señor Presidente Constitucional de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Esta es una transmisión oficial de TV Perú, noticias desde la Escuela Militar de Chorrillos. El Presidente de la República, junto al Ministro de Defensa, Luis Alberto Botarola, acompañados también de las principales autoridades del país, además de autoridades y altos mandos militares, así como también los familiares de los cadetes que se gradúan de esta escuela militar, se encuentran ya en el estrado principal, mientras se acerca justamente este grupo de jóvenes que concluyen su preparación aquí en la Escuela Militar de Chorrillos. El Jefe de Estado en los siguientes minutos y como parte de esta ceremonia estará haciendo entrega además de las espadas a los 300 oficiales que recibirán espada, sable y despacho de manos del Jefe de Estado. Además, el Presidente también entregará estas espadas, sables y despachos a los oficiales brigadieres de armas y servicios por el Presidente. Entregará además la medalla académica del Ejército a ocho oficiales brigadieres de armas y servicios. Luego estará tomando el juramento como corresponde en este tipo de ceremonias. Es una transmisión de TV Perú Noticias. El nombre de la promoción es Maris Caleroy Ureta, quien conociendo un poco más sabemos que nació en Chiclayo en el año 1892, ingresó al Ejército en 1908 y fue comandante general de la primera división y de la tercera división sur. De esta manera entonces continúa el desarrollo en esta parte inicial de esta ceremonia que se desarrolla aquí al interior de la Escuela Militar en el Distrito de Chorrillos. Vamos entonces a presentar esta transmisión en vivo y en directo para todo el país a través de TV Perú. La Iglesia, el futuro de Bosca, el Ejército es libre e inmortal, que al calor de una historia nacida, que en la frente el destino escribió, al caer de los corridos de sí. El corazón señaló a los árboles de los franceses, que en la frente el desgracia del calentamiento y del arreglado de la primera división. Y no hay tanta información en la vida de la iglesia, que en la parte de los chr Ör, que en la frente el desgracia de los chrónicos, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Señor Presidente Constitucional de la República! ¡El Capitán de Compañía da parte del 301! ¡Gracias por ver el video! 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 La presidencia se distinguió por su inteligencia, su abnegación y su entrañable amor al Perú. Fue el gestor, estratega y conductor de la victoriosa campaña de 1941. Evidenciando su liderazgo que llevó al triunfo a nuestra bandera en la frontera norte. Nació el 12 de diciembre de 1890 en el departamento de Lambayeque. Egresando de nuestra escuela militar el año 1913. Luego formó parte de la octava promoción de la Escuela Superior de Guerra. Y también realizó los cursos de Estado Mayor en las escuelas de guerra de Italia y Francia. Sus vastos conocimientos los difundió como director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército en el año 1940. Como justo reconocimiento a sus méritos, recibió el bastón de mando como mariscal del Perú de las manos del presidente, doctor José Luis Bustamante y Rivero. Lamentablemente, su provechosa vida se truncó el 10 de octubre de 1965 en la ciudad de Lima. Hoy, ustedes deben hacer honor a su recuerdo y al haber alcanzado una importante meta en sus juveniles existencias y tras el juramento de honor que más adelante pronunciarán, deberán ejercer un liderazgo de honestidad, lealtad y profesionalismo que jamás debe atenuarse. Permítanme señalar que la virtud fundamental del líder es la negación, pues él se niega y entrega por su más puro ideal. Esa también es la esencia filosófica de nuestro Ejército. Por eso, ustedes deben ser vectores de entrega, solidaridad y vocación de servicio. Por eso, jóvenes oficiales, mantendrán la seguridad de la República, contribuyendo a su desarrollo, aún en los lugares más lejanos de nuestra geografía, en nuestras fronteras y bases contrasubversivas, donde además de cumplir con su misión operacional, serán un elemento representativo del Estado peruano. Las amenazas que se echan a nuestro país, especialmente el narcoterrorismo, exigen un ejército formado por hombres y mujeres valientes y tenaces, que en la eventualidad de un enfrentamiento actúen con decisión, iniciativa y firmeza, y al mismo tiempo con la serenidad y la racionalidad que son consecuencia del valor. Recordando que el adversario debe ser sancionado por su desatino, solo por el brazo de la ley y la justicia. Por otra parte, la Nación pondrá en vuestras manos el destino y la propia vida de hombres y mujeres que prestan servicios voluntariamente. Sobre ellos ejercerán autoridad y mando a tributos que representa la espada que recibirán y que los acompañarán por el resto de sus vidas. ella los obliga a que primero sepan ustedes gobernarse a sí mismos porque no pueden influir en la voluntad de otras personas quien carece de su propio dominio. les recuerdo que un líder es el que se entrega por sus hombres y con su ejemplo siempre ético impulsa a los subordinados a la victoria. asimismo tendrán a sus cargos recursos y medios materiales por los que deben velar con honestidad y transparencia asegurándose que estos por mínimos que sean lleguen en su totalidad a quien por derecho le corresponde. Ustedes deberán enfrentar los cambios que trae la modernidad. deben estudiar permanentemente con mentalidad abierta superando con ingenio las limitaciones con iniciativa los obstáculos y con coraje para la realización de algunos procedimientos atípicos. no se olviden que la guerra es un arte y como tal es creativa y el hombre es su protagonista principal. El soldado es el fiel reflejo de quien lo instruye y comanda siendo el más severo juez tanto para lavar virtudes como para censurar desaciertos. Permítanme hacer un paréntesis de honor para dirigirme respetuosamente a sus dignos familiares y felicitarlos por la meta que calladamente han impulsado la misma que son reconocidos por nuestro ejército del Perú. En tal sentir les pido que sigan alentándolos para que no desmayen y continúen por el camino de la entrega y superación que se han trazado siendo ustedes su magnífico soporte moral. señor don Ollanta Humala Tazo presidente constitucional de la república y jefe supremo de las fuerzas armadas y policía nacional del Perú. Al agradecerle por su valiosa presencia en esta ceremonia estoy seguro que usted también como soldado de nuestra patria ha reverdecido los recuerdos de su paso por nuestra gloriosa escuela militar. La que no a dudar experimenta profunda satisfacción por vuestra alta investidura. hacemos votos para que nuestra patria bajo sus directivas obtenga la armonía de los propósitos y el concierto de las voluntades para el desarrollo. Respectuosamente solicito a usted señor presidente constitucional de la república y jefe supremo de las fuerzas armadas y policía nacional del perú se digne entregar a los oficiales de la promoción que egresa las espadas los abres y los despachos que como símbolo de honor y mando les otorga a la nación asimismo asimismo entregar las medallas académicas a los oficiales que ocuparon los primeros puestos en sus respectivas armas y servicios y declarar rasturado el año académico en la escuela militar de chorríos coronel francisco borongles su teniente se alferece de la promoción mariscal el hoy gaspar cureta montehermoso para el desarrollo de nuestras actividades los militares cumplimos dos tipos de imposiciones las obligaciones y los deberes es necesario no sólo ser cumplidores de nuestras obligaciones pues ello nos convierte sólo en militares eficientes y disciplinados la íntima satisfacción espiritual y dignidad la alcanzaremos si como fervientes cumplidores de nuestros deberes tal como nuestro patrono el coronel francisco bolognesi cervantes al inmolarse en el morro de arica por lo expresado el juramento que realizarán es una obligación y un deber que compromete a la máxima lealtad para con la patria y sus sagrados símbolos este juramento toma especial connotación ante las circunstancias de amenazas que vive nuestro país para enfrentarlas es fundamental nuestra cohesión espiritual y con ella realizar esfuerzos conjuntos con toda la ciudadanía y así unidos rechazar a quienes atenten contra los intereses superiores de la república en tal sentido como comandante general del ejército los exhorto para que vuestros pensamientos y acciones estén guiados por el valor y el coraje en las horas difíciles que se alejen del egoísmo y la soberbia que dividen la unidad y cohesión y que todos vuestros actos prime la interesa moral desechando las tentaciones y no permitiendo jamás actos de corrupción que empañen la imagen de nuestro ejército y vuestro propio nombre que siempre exista entre ustedes y la civilidad el más fraterno de los sentimientos basados en la honestidad transparencia y verdad así mismo pido a Dios que los defienda de la traición y el perjurio apartándose de la murmuración la infamia y la calumnia y actúen con anegación y fidelidad a sus principios y valores inculcados en nuestra escuela militar hecho ríos coronel francisco bolonés por todo lo expresado les pido que me acompañen a dar dos vivas que tenga la fuerza de nuestra convicción de modo que todo lo dicho palpite como un mensaje eterno en nuestros corazones vive el ejército vive el Perú muchas gracias entonces